Por fin dieron espectáculo los dos amigos Lando Norris y Verstappen, menuda salida a Lando Norris al límite, Verstappen se lo dijo al final, dijo de indirecta, le dijo que había tenido que ir por el césped, irse de rally, Norris decía al entrevistador que no sabía si había hecho algo mal. Atención a la lección que le ha dado Verstappen a Norris, sabíamos que tenía mejor coche, mejor ritmo, cuidado con este McLaren y Verstappen que ha hecho todo cuando tenía que hacer de forma agresiva pero no bien hecha a diferencia de Norris que ya van unos fines de semana que con el mejor coche no acaba de encandilarse. Pese a eso, por delante de Piastri todo el fin de semana, fin de semana por cierto horrible en España para los pilotos españoles y Checo Pérez, a los hispanos en general, madre mía, como le ha costado a Fernando Alonso con ese coche que no acaba de funcionar bien. Checo Pérez ha remontado bien, pero es un circuito difícil de adelantar y veremos todo lo que ha pasado como siempre con todas las cámaras, con toda la información. Carlos Sainz era la esperanza y no ha podido ser. Carlos incluso se ha visto adelantado por Leclerc, acción polémica con Hamilton en un adelantamiento en el que se han tocado, hemos visto mucho espectáculo y eso es de agradecer en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 2024. Vamos con el mejor resumen con toda la información. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Recuerda dejar tu like si quieres apoyar a los pilotos hispanos en este resumen que vamos a hacer lo mejor posible. He tenido todo tipo de detalles en cuenta, es un resumen larguísimo, coger palomitas porque es súper emocionante porque ha pasado de todo. Como siempre, la Fórmula 1 tiene que aprender que cuando hay carreras con desgaste, eso hace que las carreras sean más importantes. Fijaros en el neumático nuevo de Norris, no se había fijado, Verstappen lo tenía usado y el nuevo se lo dejaba para el final. Pese a eso, la degradación del McLaren ha sido un bestialmente mejor. Cuidadito, porque nos da síntomas de que el McLaren está comenzando a ser un coche superior al Red Bull. Fijaros la previsión de vueltas de estrategia que estaba dando la Fórmula 1, dos paradas y fijaros cómo teníamos todo preparado aquí. Fijaros que teníamos la cámara de Checo Pérez aquí, que estaba haciendo la vuelta de formación junto a Carlos Saiz, Verstappen, todo preparado para un espectáculo que se venía fuerte en Barcelona. Fijaros las caras de circunstancia de Red Bull muy diferentes a otros fines de semana y nos vamos para adelante porque vemos cómo Checo Pérez se colocaba. Y cuando he visto esto he dicho, madre mía Checo, si ya sabes, ten cuidado de meterte ahí. Fijaros dónde tiene la rueda delantera, fijaros, está muy al límite de la línea blanca, yo me estaban cayendo la cota de sudor y aún no había comenzado este emocionante gran premio. Fijaros la salida, qué bonitas imágenes, os enseño aquí. La salida, tanto la oficial como Norris sale bien, como directamente también sale bien Verstappen y Russell incluso mejor. Y fijaros cómo Checo también en la posición número 11, Verstappen en la 2, tenemos a Alonso ahí en la 10 y tenemos a Carlos Saiz en la posición número 6. ¡Todo pillado! ¿Para qué? Para llegar a la primera curva. Y fijaros qué detalle que como Verstappen pasa por delante de Norris pero se cuela raser. Ahora vamos a ver la acción que decíamos, polémica, donde Norris ha cerrado a su amigo, por eso digo que gracias por habernos dado este espectáculo, porque ¿qué es eso de ser amigos y no luchar en la pista? Fernando Alonso y Checo Pérez también se estiman mucho y luchan al máximo siempre de manera limpia. Norris tenemos que decir que se está acostumbrando a tener un coche rápido, la elección de Verstappen de hoy ya no es la primera, ya le había dado otra, creo que fue en Imola. Y cuidadito, fijaros, Checo Pérez, qué peligro, posición número 11, rodeado de Fernando Alonso a su izquierda, aquí el Alpine, creo que era Ocon. Y fijaros que no tenía espacio, fijaros el detalle también, qué locura, aquí abajo cómo hemos pillado el fotograma donde Lando Norris medio saca fuera a Max Verstappen. Me recuerda muchísimo a Austria, no te recuerdas por maniáticos a Austria 2023, cuando Checo sin querer, no sé si Norris ha querido o no, esto es el resumen primero que hacemos, pero le hace lo mismo y luego Verstappen se la medio devuelve, ¿no? Esas son carreras y eso es emoción en la Fórmula 1 y lo que queremos ver, queremos ver carreras interesantes, pero eso está al límite. Y a Verstappen no le ha gustado nada, yo cuando he visto eso he dicho, madre mía, los amigos que dejan de serlo. Cuidadito, porque además Norris está viendo cómo se está viendo superado por Verstappen con un coche que si tuviera que apostar, y llevo muchos años viendo Fórmula 1, el Red Bull del año pasado era muy superior, este no lo es tanto, y en ritmos de carrera, viendo los libres y todo, es que se ve claro que Norris lleva carreras teniendo, podríamos decir, el mejor coche. No obstante, a Piastri le ha costado mucho este fin de semana, por lo tanto, tampoco se puede decir que Norris lo haya hecho extremadamente mal, pero habría que ver si han habido ahí varias configuraciones, setups, en McLaren, etcétera, ¿no? Pero fijaros, Checo Pérez llega a la primera curva, menuda locura, curva a 3 de Checo Pérez con Gasly, o con, no recuerdo cuál era, y fijaros, Alonso también, Verstappen, en cambio, fijaros que llega aquí abajo y se cuela por delante de Norris, después de que le haya cerrado. Por el exterior, aprovecha Russell, fijaros, para colarse en primera posición. Sainz metido en un embudo, pero intentando superar a los Mercedes, y de fondo vemos un Alonso en posición 10, con nada más y nada menos que Checo Pérez, que lo veis también aquí. Salida tremenda, ya os digo, vamos a intentar hacerlo rápido, porque es un resumen de una carrera que ha sido potente, pero han habido muchas cosas. Fijaros aquí, como Checo Pérez ya estaba en décima posición, sumaba una posición, Alonso también, sexto Sainz se acomodaba, y Verstappen estaba en segunda posición, en un momento muy importante para Max, porque tenía que superar a Russell. Y esto ha sido la clave de la carrera, por eso digo que ha leccionado, porque ha sido agresivo en el momento clave, y le ha salido bien. Si no le hubiera salido bien, pues diríamos tal. Pero fijaros que en ese momento aquí Checo Pérez estaba luchando con Hülkenberg, aquí lo podéis ver, y estaba intentando ir a pegar una cerrada bastante fuerte, también tenemos que decir, y fijaros aquí como Russell llega en primera posición, Verstappen a cuatro décimas, y Norris no ha tenido una muy buena salida, y los Ferrari ya se ve, ¿no? Fijaros que no tenían el ritmo para poder luchar durante este fin de semana. Qué lástima este Ferrari que no ha podido darle la oportunidad a Sainz de conseguir una victoria en su casa. Probablemente por eso ya la estrategia ha favorecido a Leclerc, por lo que, o como se ha dado la degradación de neumáticos, es que por una triste quinta posición ni han dejado que quede por delante Sainz, que yo creo que si hubiera sido primero o segundo le hubieran dado el premio. Yo creo que eso sí. O no, ya veremos. Fijaros, seguimos avanzando y nos vemos como en la vuelta dos, Verstappen se intenta enganchar, y Checo Pérez persiguiendo en onceava posición, nada más y nada menos que a Hulkenberg peleándose con él. Aquí vemos como Sainz sexto y Verstappen marcando, aquí podéis ver abajo, sectores lilás. Será nuestra mejor oportunidad, Max, tírale el coche, vamos, tú puedes, dos décimas, lambiase, se lo dice, y ¡pam! Verstappen, preciso, en la primera curva, en el momento exacto, lo hace, y esto ha sido la clave de la carrera, porque se ha podido, ha podido separarse un poco, ¿no? Verstappen, porque ha sido una carrera muy de alargar las paradas, de mantener el neumático, de no tener que parar en boxes y luego adelantar y gastar neumático, eso ha perjudicado mucho, por ejemplo, vamos a ver a Checo y a todos los que estaban ahí como Sainz. Carlos pasa a Leclerc, para que veáis que en este momento Ferrari la ha dejado pasar, y dice que le ha tocado y le ha tirado fuera de la pista, esta es la acción primera que os enseñaba de Norris y Verstappen, al superar el límite, fijaros que Verstappen lo decía en radio y luego al entrevistador también me he tenido que ir, o sea, de amigos, nada, no tenía ningún problema, para que lo veáis, y nos vamos con la segunda parte, donde vemos un Verstappen que estaba alejándose a 3.3, nada más y nada menos que de... de Russell, y Norris que no podía con Russell, ¿no? Fijaros que aquí tenemos en este momento a Checo Pérez en la decimoquinta posición, porque ya directamente ha parado en boxes, ¿no? Checo Pérez que ha tenido una carrera donde se ha visto bastante, fijaros aquí, Checo Pérez entra en boxes en la vuelta 14, esto es lo que estábamos viendo antes, y un Checo que realmente ha entrado pronto, es una carrera que se ha visto luego que se favorecía más alargar la parada, Verstappen, fijaros que había tenido algún susto, y aquí vemos Checo pasando a Hulkenberg también, eso ha sido todo lo que ha pasado antes de que Checo llegara a su parada en boxes, en la vuelta 14, donde fijaros que Ocon también entra en boxes, y lo tenéis aquí, y eso hace directamente que Checo Pérez salga en lucha otra vez, fijaros que sale a 2.2 de Ocon en la decimoquinta posición, por delante, Carlos Sainz se sigue manteniendo por delante de Leclerc, pero aquí viene otra clave, Sainz y Russell paran en boxes, precipitadamente, pues bueno, lo importante ha sido en Barcelona hacer un overcar, por decirlo de alguna manera, pero es que llevamos todas las carreras haciendo un undercar como algo que funciona mejor, y más en un circuito que no se puede adelantar, por lo tanto, es una carrera que teníamos que enseñarla bien a nivel de paradas, etc. Checo de golpe en 21, rueda rápido, fijaros Verstappen en 21.0, está sacándole casi un segundo por vuelta, un Checo que está en decimocuarta posición, y se enfrenta a Gasly, Albon, Ocon, Ricciardo, y un Carlos, que fijaros que aquí ya ha parado en boxes también, y está en la novena posición, Alonso, aún no, está séptimo, alargando, y fijaros que Verstappen tiene 4.8 segundos ya sobre un Norris que se deshace de Russell, que ha sido muy agresivo en la salida, pero veis cómo ha fallado, no ha adelantado rápido a Russell, esto ha sido un problema, que ha permitido a Verstappen, veis estos 4.8, ha sido lo que le ha hecho ganar la carrera, por lo tanto, Norris se puede decir que con un coche superior, muy mal, no ha podido, Hamilton conseguía entrar en el box en la vuelta 17, y fijaros que Sainz se venía adelantando, ya estaba en octava posición y tenía que superar a Alonso, ahí superaba a Alonso, Checo estaba el 12 y pasaba a Albon, iban teniendo que adelantar, no, paras antes, gastas más neumático porque has parado antes, y además tienes que adelantar a otros pilotos que aún no han parado, por lo tanto, gastas más neumático, se ha demostrado que esa estrategia no ha sido la más adecuada, fijaros cómo en este momento vemos cómo Verstappen entra en boxes en la vuelta 18, bastantes vueltas después, aprovechando que ha tenido un inicio de carrera contundente y se ha podido escapar con su repull, y fijaros que el que no para es Leclerc, aquí vemos cómo, por ejemplo, Russell, Hamilton está presionando a Sainz, el Mercedes tenía más ritmo que el Ferrari, lo acaba pasando, y aquí hay polémica porque Sainz se toca, fijaros aquí cómo directamente Hamilton está aquí directamente entrando por el interior, Carlos se tira más para el interior, por lo tanto, están dejando espacio a ambos, esto es una pelea, igualdad de condiciones podríamos decir llegan a la frenada, donde ambos tienen espacio, ¿qué pasa? Que colisionan, colisionan y esa colisión hace que Hamilton se pierda el coche y saque a Carlos de la pista, fijaros que Carlos dice, me ha tocado y nos hemos ido, cuando se tocan, aquí sí que es verdad que se va fuera de la pista Carlos porque no recibe espacio, pero es porque en el momento que se tocan, que justo un milisegundo después de aquí, ahora lo vamos a ver, obviamente un toque a una curva de media alta velocidad hace que se pierda el coche y ya directamente es una consecuencia, obviamente esto se ha investigado por parte de la FIA y no ha habido ninguna sanción para Lewis Hamilton, realmente se ha considerado un incidente de carrera, como también se ha dicho en Dazón España, creo que también se ha dicho eso, y realmente están llegados ajustados a la frenada, Carlos ha intentado cerrar y Hamilton coger espacio para pillar la segunda curva, es una doble curva, han colisionado y luego se ha dado esta situación que veis, por lo tanto al límite. ¿Queremos carreras donde podamos ver espectáculo? Pues eso obviamente no tiene que ser penalizado porque si no los pilotos no se van a atrever a adelantar el circuito donde sea complicado, como en Barcelona. Vemos Checo que va recortando distancias, ya está a 1.7, Checo está intentando solucionar lo de haber parado antes, el hecho de salir e intentar remontar, eso el neumático se ha gastado mucho y no ha sido lo más ideal, pero Checo ha remontado muy bien y ha mostrado un ritmo más o menos competitivo, podríamos decir, ya lo hemos visto comparado con Verstappen cuando iban a destiempo y rodaba un segundo más rápido, cuando Verstappen iba al otro tiempo pues también le sacaba tiempo a Checo, han sido carreras que, insisto, lo vamos a analizar así porque han pasado tantas cosas, fijaros, decimosexto Alonso después de entrar a Vox es un auténtico desastre, estaban investigando la acción entre Hamilton y Carlos Sainz y vemos aquí como Sainz pregunta, ¿alguna noticia? porque se estaba quejando por radio y dice, está anotado, está reportado, Race Control, están mirándolo, ¿no? fijaros aquí como estaban presionándose, Max pasando a Piastri, Piastri no había parado y tenía desigualdad de condiciones y en la rueda en 21, en este momento Checo Pérez conoce vueltas de neumático con el neumático rojo, fijaros que está a 1.7 y aquí deciden que no va a pasar nada con Hamilton y Sainz después de una vuelta de mirarlo para inboxes Norris y fijaros que Norris sale detrás de Carlos Sainz, ¿todo esto por qué? recordar el momento en que se ha quedado atrasado detrás de Russell y que Verstappen sí que lo ha aprovechado para adelantar, no mejora Pérez que tiene ya 13 vueltas de neumático, está rodando en 21, obviamente se están comenzando a degradar estos neumáticos y se mantiene a 2.3 de la octava posición, que la octava posición en ese momento era Ocon para nada más y nada menos que Leclerc, ¿vale? y Leclerc que estaba parando más tarde que Sainz, estaba haciendo overcar sin quererlo el equipo Ferrari, o queriendo, yo estoy ya pensando como quieras, pero yo creo que ha sido más combinación de que no sabían qué iba a pasar con las estrategias, han probado una cosa y otra sabiendo que el coche no funcionaba y la estrategia de Leclerc salió bastante mejor, porque aguantando los neumáticos al final ha llegado mucho más rápido. Sainz, le dicen por radio, le dice el ingeniero que no han tomado ninguna investigación y que tenemos que hacer nuestra carrera, y entonces Carlos Sainz enfadado dice no lo entiendo, no entiendo por qué hay un rule book, unas normas por parte de la FIA y dice y no las seguimos, ¿no? Carlos Sainz, que aquí se ha visto muy crítico con la FIA, normalmente no lo es tanto y realmente han habido otras ocasiones donde Carlos se podría haber quejado más, yo creo, en esta simplemente iban ajustados, tenía un mejor coche Hamilton, en la frenada han llegado en paralelo, en paralelo estaba más cerca del vértice Hamilton, de lo que es el interior, que no Carlos, los dos se han apretado, han impactado y Carlos se ha tenido que ir, bueno, en el momento en que impactan no es que directamente Hamilton esté apretándolo hasta el final de la curva, eso no pasa así, primero impactan y luego se van, entonces creo que hay que ser objetivos y más en este momento, cuando las cosas hay que tomarlas objetivamente para que se nos tome en serio y objetivamente se tiene que decir que esto ha sido un lance de carrera, ¿vale? Más al límite ha sido la acción que ha tenido Carlos con Leclerc, donde ahí sí que le ha arrinconado y le ha obligado a pasar más o menos por el piano, más o menos como está aquí Carlos. Entonces Carlos, digamos que Carlos se ha visto tensionado desde el principio ahí en las calles de Barcelona, aquí en la de mi casa, diciendo quiero ganar tal, cuando ya ha visto en quali que eso no iba para ganar, obviamente Carlos sabe que el año que viene no va a venir con un coche como el Ferrari, entenderlo todo, ¿no? La presión que ha tenido que soportar. Y de golpe, con 14 vueltas, Checo estaba manejando neumático y consigue mejorar el tiempo. Ya sabemos que Checo es de los mejores manejadores de neumáticos de la parrilla y Norris pasa a Carlos, ¿por qué? Porque ya sabemos que Carlos ha parado un poco antes, tenía mejor coche de Norris, estaba más adelante, etcétera, etcétera. Han habido adelantamientos que han sido muy por falta de diferencia de neumático, ¿no? Vemos aquí que todos degradan, ¿no? 28 Pérez, 19.8 Verstappen, que tenía muy pocas vueltas de neumático, Checo ya las tenía aquí consumidas, pese a eso tampoco perdía muchísimo tiempo por vuelta, ¿no? Ya os digo que normalmente la diferencia de Pérez y Verstappen se amplía durante el fin de semana, este fin de semana se ha mantenido, se redujo del viernes al sábado y ahí más o menos se ha mantenido la distancia. Incluso ha sido difícil de comparar, pero fijaros que hay diferencias que dices ¡Ostras! Un segundo por vuelta es la diferencia normal. Pero es que Checo lleva 16 vueltas y Verstappen lleva 8, 9, ¿no? Entonces, aquí esto habla bien en que Checo ha conseguido y esto no es tanto jubir, o no lo sé, ¿no? Pero yo lo decanto porque es una carrera con largo desgaste y con un largo desgaste Checo Pérez sabe cómo saca el provecho, ¿no? Piastri, que venía con una estrategia diferente, como decimos, viene amenazando a Checo y en este momento lo pasa en la recta donde vemos también aquí el adelantamiento sin ningún tipo de problema, obviamente con una diferencia de neumático bastante bestia. Checo aquí se le van los rivales a boxes, esas son buenas noticias, y aquí adelanta, fijaros que hace un adelantamiento brutal Checo para ponerse en la décima posición, aquí estaba luchando, Checo Pérez, fijaros, con Ocon y con Gasly. A Gasly le hace un adelantamiento aquí tremendo, ya os digo, la carrera de Checo la vamos a analizar mejor, ¿vale? Pero fijaros que es brutal el adelantamiento que le hace a Gasly porque Gasly se le pone en el interior y Checo se va por el exterior, es decir, aquí Gasly está por el interior cubriendo y aquí Checo, en la segunda curva, coge el interior traccionando mejor. Norris intentando adelantar a Hamilton, Hamilton se cubría y en la siguiente vuelta sí que lo consigue, fijaros, vuelta 31, Norris seguimos con los mini errores, no podríamos decir, porque no consigue adelantar y el que sí que lo consigue a la primera, cosa que Verstappen sí que lo consiguió con Russell, y todas esas pequeñas cosas en circuitos así donde es difícil de adelantar, la degradación, luego te ves en problemas, etcétera, fijaros que tiene a Russell delante, todo esto ha hecho que Verstappen pudiera ganar la carrera con un coche que no es superior a lo que es el McLaren, un McLaren que funciona muy fino últimamente, ¿no? Pasa Alonso, Checo ha parado, ¿no? Fijaros que Checo ya ha parado otra vez, se va hacia posiciones de atrás, lo vemos aquí en la decimoquinta posición, otra vez con Ocon que ha sido su compañero de baile todo el fin de semana, aquí seguimos, y fijaros como en este momento nos encontramos aquí, como Checo en decimotercera posición se encuentra entre los dos Aston Martin, ¿vale? Una situación que no es del todo cómoda, vuelta 35, vemos aquí como está 0.6 de Stroll, Alonso aquí ha perdido, ¿vale? Algo le ha pasado a Alonso en esta, que había perdido como dos o tres posiciones de golpe, fatal, la verdad que el asturiano es increíble, lo mal que tenía el Aston Martin en rendimiento este fin de semana, y los últimos grandes premios, y los próximos que vienen, ¿no? Hasta Hungría, fijaros que Norris directamente podía pasar a Russell en esta ocasión, en la vuelta 35, perdiendo un poco menos de tiempo, pero Russell se la devolvía, fijaros atentos a esto, como Norris se mete, directamente tiene la posición ganada, Russell no se da por vencido, espectacular, vuelve, que esta es la curva de Hamilton, está aquí Hamilton, eso es donde están aquí, donde Russell no se da por vencido, aquí en teoría no se puede adelantar, dicen, y espectáculo, por eso digo que ha habido espectáculo, hoy sí, Russell es un piloto que me gusta mucho, es muy combativo, pero Norris se la ha vuelto a devolver, impresionante, como se han peleado, los dos pilotos ingleses, Russell entra en box, y fijaros en este momento, como vemos aquí, a Checo rodando en un décima posición, a 5.5 de Hulkenberg, era su siguiente objetivo, y Carlos estaba por delante de Leclerc, que había parado más tarde en boxes, y fijaros aquí, podéis ver como para Sainz, otra vez, y todo esto beneficia a Leclerc, porque cada vez que pasan más vueltas, más Stings, al final llega Leclerc con un neumático, mucho más limpio, más nuevo, perdón, fijaros que Checo se come al steak, a Wanjuzu, y lo vemos aquí, ya rodando en décima posición, a Checo, ya pillando a Hulkenberg, a punto de pillarlo, rodando en 19.0, un tiempo muy competitivo, fijaros que Verstappen está rodando en 19.8, recordemos Miami 2023, donde Checo, con esto mismo, rodaba igual o más lento que Verstappen, por lo tanto, se puede decir que Checo, ha tenido una carrera muy complicada, y no ha podido mostrar el ritmo, pero fijaros aquí, ya a 1.2, 21, rodando Hulkenberg, y Checo Pérez, directamente, se encuentra que tanto Gasly, no Hulkenberg, sino Hulkenberg, ahí lo podéis ver, y Gasly entran en boxes, y consigue Checo, alzarse a la octava posición, este movimiento, le ha salido bien, y fijaros como Verstappen, ya estaba 7 segundos, por delante de Norris, y teníamos aquí, como se estaba cociendo la carrera, rodando en 19.9, en 19.5, Norris rodando más rápido, tenía un coche más rápido, que el de Verstappen, y no ha podido aprovecharlo, en este gran premio de Barcelona, sale detrás de Sainz, Hamilton, nada más, y nada menos, con una estrategia, entrando un poquito más tarde, a boxes, aquí podéis ver la locura, en la vuelta 44, de 66, como se estaba dando todo, como directamente, Verstappen, aún le faltaba una parada, tenía 26 vueltas, Checo Pérez, aún iba a hacer otra parada más, tenía 12, Checo que ha hecho una parada más, si no sale mal mi cálculo, respecto a Verstappen, se han precipitado, con la parada en boxes, obviamente, pero eso es algo que no sabías, lo hacían para hacer un undercut, diciendo que el objetivo era Hulke, pero insisto, haremos un vídeo con todas las radios de Checo, como sabemos que os gusta, atentos porque, las notificaciones, ya sabéis, activarlas, vuelta 19, Leclerc, 19 vueltas, 22 piastis, Russell y Sainz, ya habían parado con Hamilton, y Gasly, Pérez también había parado, por lo tanto aquí veíamos, como había una diferencia de neumáticos, bestial, medios, Hamilton con blandos, Checo que había salido con blandos, ahora con medios, una auténtica locura, en cuanto a nivel estratégico, Checo estaba a 12 segundos de Hamilton, lejos de lo que son los pilotos de cabeza, y ese iba a ser su máximo objetivo, fijaros aquí, que Verstappen entra en boxes, en la vuelta 45, y Norris, estaban ya diciendo, que Verstappen estaba parando, en nuestro momento, Checo le estaba costando recortar, al principio, rodando en 19.6, con 13 vueltas de neumático, ya, y fijaros que Russell y Hamilton, adelantan, ¿no? Russell y Hamilton, estaban mostrando un Mercedes muy fuerte, aquí, Hamilton pasa a Sainz, y aquí, Russell, pasa, Piastri, un Mercedes que ya os digo, ha hecho un cambio, ese alerón, tendremos que verlo bien, que es lo que pasa, porque realmente, se ha notado un cambio bastante fuerte, en el monoplaza, de la estrella, ¿no? Fijarosla en el detalle, Norris, 19.4, y estaba 19.9, Leclerc, o sea, un coche, que realmente, es bastante superior, a los demás, 19.4, por ejemplo, estaba rodando, también, Checo Pérez, pero con 14 vueltas, no con 23, por lo tanto, vemos que, realmente, ese coche está mejor, que el Red Bull, Norris, estoy inseguro, de que va a pasar, no quiero que abarte cero, Piastri, entra al Vox, y fijaros que Norris, sale delante de Russell, y de Leclerc, y Leclerc se mete en Vox, ¿vale? Y Norris tiene la suerte, que hace una mala parada, pero sale por delante de Russell, aquí vemos como, 18.4, Max Verstappen, 20.0, Russell, 18.0, una mala vuelta, 18.8, estaba haciendo Hamilton, también más rápido, rodando Verstappen, en estos momentos, pero con menos vueltas de neumáticos, ya sabéis que Verstappen, ha hecho la de alargar un poco la parada, que ha sido la mejor, Verstappen ha tenido suerte, Verstappen hoy, era difícil que ganara, viendo lo que hemos visto, ¿eh? Hamilton, que pedía paso, fijaros que llevaba una estrategia muy diferente, te lo mostraban en pantalla, como había alargado más, la segunda parada, aquí en este caso, 27 vueltas por 21, 16 por 15, ahí son 6, y una vuelta más, 7 de diferencia, y eso le ha permitido, atacar las últimas vueltas, con un compuesto diferente, Vox, Checo Vox, sale justo detrás de Korn, pone neumático blando, Checo, fijaros que Checo, en este, en este momento, está intentando pillarlo, le recorta la distancia, con todas estas vueltas, esto lo veremos en radio, como Jupyter le ha estado avisando, etcétera, aquí Norris estaba intentando, pero no podía, Checo sí que ha podido, but it is good, llegamos a la última vuelta, solo tenía one shot, le dice, le dice, no, esto no es la última vuelta, aquí ha avanzado Korn, y entonces se va por Gasly, fijaros que está a 9 segundos, a 5 está Norris de Verstappen, y fijaros que Checo, va a lograr, recortar la distancia, poco a poco, esto lo veremos con radio mejor, y Hamilton, consigue pasar, nada más y nada menos, que a Russell, también supongo que, que Russell ha sido peleón, pero del equipo le habrán dicho, nos toquéis, Sainz deja a Leclerc, Checo recorta, Checo va recortando, fijaros, ya está 6 segundos, recortando muy rápidamente, obviamente, y Sainz deja pasar a Leclerc, porque va con una distancia, diferente de neumáticos, como lo de Hamilton y Russell, aquí vemos como está, 4.3, 18.0, 18.3, está recortando, y 19.8, 18.9, un segundo por vuelta, casi Checo, sacándole directamente, voto piloto del día, la afición, que valora más a Norris, que por ejemplo a Verstappen, una locura, hacer eso en la carrera de hoy, no puedes hacer eso, cuando realmente, Norris tenía mejor coche, y nos vemos aquí, como a tres vueltas, le costaba a Checo, le dicen, pon el modo 9, a 1.1 DRS, esto una vuelta antes, y luego solo tienes una opción, one shot, le dicen mucha presión, para Checo Pérez, que Checo Pérez consigue, meterse en zona de DRS, aquí vemos como también, Leclerc casi adelanta a Russell, acelera Checo, para lograr meterse, fijaros que locura, que estaba a 0.7, Checo Pérez, y consigue aquí, ponerse a 0.5, pongo buena, porque estas son las dos últimas curvas, y la próxima recta, la última oportunidad de adelantar, aquí está a cuatro décimas, y Checo fijaros que, no le cubre, le cubre el interior, Checo se mete por el exterior, impresionante, y consigue adelantar, magistral Checo Pérez, que consigue así, una meritoria, octava posición, no obstante, a 25 segundos de piastro, y por todo, el tráfico que ha tenido, Verstappen gana, alecciona a Norris, cuidado, que los amigos, han dado espectáculo, pero al límite, Norris, de lo que es, Hamilton, vuelve al podio, no estaba en el podio, amigos, desde otro gran premio hispano, el de México, curiosa casualidad, cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Sainz, a ocho segundos de Leclerc, la estrategia ha sido clave, fijaros también, con Hamilton y Russell, ha pasado en todos los equipos, Checo ha sido el que ha salido perjudicado, en el caso de Red Bull, y Piastri, que no ha tenido un buen fin de semana, Alonso no puntúa, décimo segundo, así acaba, amigos y amigas, lo que es, un fin de semana tremendo, un fin de semana, donde los pilotos hispanos, no han tenido, la mejor de sus actuaciones, esperemos que mejore, Checo Pérez, no ha podido conseguir más, que esa octava posición, pero ha conseguido remontar, demostrando, que Checo, estaba para adelantar, adelanta cuando tenía que hacerlo, y Norris y Verstappen, que pedazo de pelea, al principio, como Norris ha protegido, pero, Verstappen lo ha hecho mejor, Verstappen consigue la victoria, obviamente el mundial es suyo, Norris no es rival, sería mucho mejor rival, yo creo, Leclerc, esperemos que Norris, con este cochazo, se acostumbre, en las próximas carreras, para dar, un poco de espectáculo, a la afición, que es lo que buscamos, como hacer Russell, amigos y amigas, tremenda carrera, en este gran premio, de Barcelona. de Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!